Esta denuncia justamente tiene que ver con esta institución donde surge de una situación donde un menor de 8 años habría sido acosado por otros dos menores de 10 y 11 años en el baño de este lugar. Está lo que el menor le cuenta a su familia y la familia luego lo lleva a la escuela y a partir de allí comienza a actuar el equipo de trabajo de la DOAIT investigando este tema y tratando de llevar claridad a lo sucedido. Hablamos hace un ratito con Miguel Conocente y nos daba detalles de lo sucedido allí en la Escuela Hogar Eva Perón. Ha habido reuniones con los padres, no con el equipo de DOAIT, sí con el equipo del colegio que es el que primero aborda y en el día de ayer ha habido reuniones de padres con los profesionales del programa de hematótica infantil. Entiendo que a partir de esas reuniones lo que se han establecido son turnos para todos los chicos y para sus familias para ir dirimiendo qué es lo que les sucede a estos niños. Entendamos que una situación de este tipo es sintomática, nos da cuenta de que algo puede estar pasando en la casa de alguno de estos niños. ¿Y cómo se enteraron del hecho? A partir del relato del niño y de una madre. ¿El niño mostró alguna expresión aparte de lo que contó? ¿Física? No, no, hubo relato, hubo relato. El niño sabía que no era algo bueno lo que estaba pasando, digamos. Y algo que evidentemente lo puso incómodo, entonces algo de eso dijo. Algunos chicos han acosado a un compañero, a un tercero. Bueno, se ha actuado según lo que establece la guía de procedimientos. Ustedes saben que en Mendoza desde el año pasado está vigente una nueva guía de procedimientos que establece que cuando hay sospecha de casos de este tipo se da intervención a distintos organismos del Estado. Entre ellos, al equipo de OIT. En particular, en esta escuela sucede que esta escuela además tiene un equipo propio. Entonces también hay intervío en el equipo propio. Y por las características del caso se ha dado intervención al PPMI, que es el programa de maltrato infantil. Acoso son, digamos, actividades que tienen que ver con forzar alguna actividad de tipo sexual a algún compañero entre niños. ¿Fue acoso entre niños de qué edades? 8, 10 y 11. ¿Y el chico que fue acosado? 8, 8. El más chiquito es el que ha sido acosado y el otro par de niños han sido quienes lo han forzado a tener. ¿Cómo sucedió el hecho? ¿Qué físico sucedió el hecho? En una dependencia de la escuela. No estoy al tanto. Creo que un baño, pero no estoy seguro. ¿Son chicos que se encuentran internados? No, no son chicos que están internados en esta escuela, sino que son chicos que concurren habitualmente a la escuela, pero no están alojados allí. Por eso estamos tranquilos en el sentido de que ha habido la posibilidad por parte de este chico, del chico víctima, de plantear, de decir algo que le ha sucedido, esto es porque entendemos nosotros que el trabajo de sensibilización que se hace desde las escuelas con la educación sexual integral, la ESI, va rindiendo algún resultado, sobre todo en los niños. Entonces, antes situaciones de este tipo que quedaban silenciadas y ahora ya cada vez menos. No, no peo dela. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Mira.